¿Cuál es su opinión con respecto a este día de celebración? Bueno, yo creo que es un día que no es de celebración, es de conmemoración, hechos históricos que no se nos deben olvidar, y que actualmente en México todavía falta mucho que hacer. Las mujeres todavía estamos en una desigualdad tremenda, depende mucho de la clase social en la que estás, del nivel educativo. Digo, hay mujeres para las que sí ha habido avance, yo misma, pero todavía hay mujeres en la sierra, en Puebla, por ejemplo, en Quetzalán, que viven en la miseria y en el abandono. Entonces yo creo que no es un día para celebrar, es un día para reflexionar acerca de la situación actual de la mujer. ¿Qué hay de cierto que las mujeres son las primeras en fomentar el machismo? Yo creo que son estructuras muy difíciles de cambiar, yo creo que es verdad que a veces nosotras mismas lo promovemos, pero son formas que hemos ido aprendiendo y que hay que ir cambiando, y yo creo que es un trabajo de equipo. Con respecto a los proyectos que se le invitaron a promover en esta ocasión, ¿qué nos puede decir? Bueno, son tres proyectos que vine a presentar, que me hicieron favor de invitarme a presentarlos. El primero es el Museo de Mujeres Artistas Mexicanas, creado por Lucero González, es un museo virtual en el cual también se muestran exhibiciones físicas, físicamente en lugares que existen. El segundo proyecto es Eyes Everywhere, Ojos por Todos Lados, es también un proyecto colectivo en internet de mujeres, ese sigue vigente, se inició hace cuatro años, y son entregas semanales con un tema mensual. Y el tercer proyecto es MMX, Mujeres Artistas, en el 2010, y es un proyecto en el que reflexionamos acerca de la identidad, qué es ser mujer, qué es ser mujer mexicana, qué es ser artista, y duró de febrero del 2010 a diciembre del 2010. ¿Para incorporar a mujeres artistas a estos proyectos, sería nada más el primero de ellos? Exactamente, el Museo de Mujeres es el que sigue abierto, y se hace una selección, las mujeres interesadas, las artistas interesadas pueden mandar lo que se les pide, los requisitos, en la página del museo, y se les puede invitar. Hay un proceso de selección, y si reúnen las condiciones, que es básicamente el compromiso con el arte, entonces pueden ser invitadas. En las protestas feministas que ha habido en estos últimos días, se ha dado mucho la postura de una imposición de la mujer por encima del hombre, ¿usted está de acuerdo con eso? Yo no siento que haya habido una protesta sobre una imposición, yo no asistí, por ejemplo, a la marcha que hubo hoy, o ayer, no sé, hubo varias cosas ayer y hoy, pero yo he asistido a varias de las protestas, por ejemplo, en contra de la penalización del aborto, o en contra, como para visualizar, digamos, el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, y no me parece que sea una cuestión de imponernos, sino de ganar el lugar que merecemos. O sea, el respeto, al igual que un hombre. Claro.